El día de ayer salió la resolución de la corte donde decide apartarla de la causa Kotler y pone las actuaciones bajo el mando de la doctora Berrondo, que es del juez de ejecución número 2. Doctora, ¿cómo se llega a esta situación? Bueno, como todos saben ustedes, hemos pedido el apartamiento de la juez ya hace un par de meses atrás y bueno, hoy se ha expedido la corte. Ayer se ha expedido. ¿Cuáles eran los fundamentos de su parte, de Fabiatka, por el caso Kotler? Y por la falta de imparcialidad. En eso nos basábamos fundamentalmente y en todos los hechos que se fueron sucediendo. Recuerde que desde que la causa llega a sus manos, él le da permiso al interno a que vaya a ver a su madre porque estaba deprimida. Ese fue el primer acto llamativo que nos puso ya en alerta. Después lo vimos corriendo por la avenida Virgen del Valle cuando tenía que estar en el servicio penitenciario y después, el día 22 de mayo de este año, ya vimos que se fue a la comunidad y nunca más regresó al servicio penitenciario. Cabe aclarar, doctora, que Kotler actualmente está con prisión domiciliaria. Todavía sigue en la casa. Así es. Y no podemos nosotros conseguir, hasta el día de hoy, que se lleve a cabo una pericia médica con un médico de confianza nuestro. El pedido de Fabiatka, o en este caso de la familia Camaño, es que Kotler cumpla lo que le resta de la condena en el penal. Sí, que se haga justicia. Esto es escandaloso lo que está sucediendo con este chico. Es escandaloso porque con todas estas acciones y con todo el respaldo que tuvo de la juez Cabanilla, prácticamente no está cumpliendo nada de la condena en el servicio penitenciario. Siendo que hay un juez que así lo ordenó y la Corte de Justicia también así lo había ordenado en su momento. Doctora, ¿cuáles son los pasos a seguir en esta causa? Bueno, ahora ya está bajo la órbita de la doctora Bellondo. Mis pedidos ya están ahí en el expediente, que es que se lleve a cabo la Junta Médica para ver si realmente está enfermo o no. Y si en caso podemos acreditar que no estuvo enfermo, que no se compute como término de la pena desde mayo hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!